hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina espero que estéis todos y todas bien y hoy os traigo un vídeo de labor finalizada bueno es una labor que me ha encantado hacerla ahora la vaya a ver ha quedado que es una monería pero una monería a ver yo cuando la vi en bueno pues en el boceto y luego en el gráfico ya me gustaba más ahora lo vaya a ver es una es una colección y bueno ya me gustaba pero nunca pensé que iba a quedar tan tan bonita como como ha quedado y bueno mira es una labor pequeñita 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 mirar en esta labor esta labor la enseñe bueno os dije que la iba a hacer era un minisal con con cristina del canal de mi mundo en punto de cruz y bueno cristina ya acabó la suya y yo cuando la enseñe en avance dije que a ver si cuando subiera los siguientes avances pues bueno podían estar los dos patitos hechos y al menos el punto lineal de uno de ellos pero me puse me puse me puse con ellos y la verdad que es que no no pude dejarlo hasta que no lo hasta que no lo acabé y no vi el proyecto finalizado porque es que es tan mono mirar os lo voy a enseñar y luego os hablo de de bueno pues de todas las cosas técnicas mirar lo primero de todo deciros que bueno elegí esta bolsita como no bueno en esta ocasión esto es un cisne y estos son patitos boca pero bueno yo creo que la temática le va fenomenal deciros que estas bolsitas tanto estas bolsitas como carpetas organizadoras para proyectos para hilos guarda labores cubre bastidores cubre labor todo lo que queráis os podéis poner en contacto conmigo bien por privado bien buscándome en el instagram que el nombre es el mismo que el del canal pero por aquí os estoy poniendo o lo estoy poniendo o por email y os dejo también la dirección de email para que bueno pues si necesitáis alguna bolsita o alguna cosita de la que os he dicho no dudéis en bueno pues en preguntarme también tenéis bolsitas de bolsitas de proyectos y cubre bastidores busca tijeras en la en la web de punto de cruciarte punto com y ahí tenéis bueno pues las que hay y bueno por privado pues ya sabéis que se pueden elegir de las medidas por privado pues bueno pues es un poco más exclusivo o o he hecho más al gusto de cada uno y de cada una eso ya como como a vosotras como vosotras o guste más así es que pero no dudéis si os gusta en preguntarme de verdad y bueno como veis También tengo la bolsita para meter el organizador Y diréis, bueno, ¿por qué no saca la bolsita con el organizador? Pues no la voy a sacar porque aquí, que ya veis otro torcito de tela igual He empezado otro Lo que pasa es que no os puedo decir cuál es porque es una sorpresa Entonces, cuando esté hecho y esté preparado, enmarcado y todo Os lo voy a enseñar Pero hasta entonces no puedo enseñarlo porque es una sorpresa Es una sorpresa para mi madre Y ella ve los vídeos Entonces, si hoy os enseño cuál es, pues estropeo la sorpresa Así que no os preocupéis que cuando esté acabado montado y todo Os lo enseño, ¿vale? Bueno, madre mía, madre mía lo que me enrollo, desde luego Es que me enrollo como las persianas Al proyectito que he acabado Mirad, mirad qué cosa Bueno, de verdad que es que nunca pensé que esto iba a quedar así de bonito Mirad, por aquí tenemos, está apareciendo Don Pato Que está subido a un trineo y encima de un regalo Y, a ver, aquí hay un hilito Ya lo he quitado Y aquí está Doña Pata Con esta diadema con así estilo renos en tonos verdes de pino Tirando de el trineo Y con esta lazada roja, desde luego, qué bonito mirar Cuando lo estaba haciendo Claro, como el punto lineal es lo último que se hace Pues decía yo, digo, madre mía, aquí hay colores que no tienen sentido Y luego cuando haces el punto lineal Ya te digo yo que sí que adquiere sentido Mirad, os lo voy a acercar para que lo veáis Mirad, no me digáis que no ha quedado bonito, bonito, bonito Bueno, a mí la verdad es que me queda alucinada Qué bonito queda Deciros que, bueno, le he hecho un pequeño, pequeño toque personal Y el toque personal está en el punto lineal Mirad, el punto lineal parece que es negro Pero no, no es en negro Es un, me parece que es el 3799, creo recordar Bueno, es un gris muy oscuro, muy oscuro Parece negro pero no lo llega a ser Y bueno, la diseñadora es Ana Petunova Y ella tiene una colección de estos patitos Tiene una colección navideña, una colección otoñal Que de hecho le he cogido el gráfico Que tiene un gráfico de patitos en la parte otoñal de Halloween Y es que es una monería Digo, bueno, ese le tengo que tener Y se lo cogí Y bueno, lo que os estaba diciendo Ella en el punto lineal de, bueno, pues de los patitos Hay zonas en que un trocito es a una hebra Otro trocito es a dos hebras Y bueno, lo que hice es que fui al gráfico Lo miré bien, la fotografía que hace ella Una simulación Y bueno, digo, es que esto es complicarme la vida Un poco, iba a decir absurdamente Pero bueno, cada uno evidentemente lo hace como quiere Entonces dije, si va todo en el mismo color Y un trocito a una hebra y otro trocito a dos hebras Yo lo voy a hacer a una hebra Y a ver cómo queda Si hubiera visto que no me gusta cómo queda Bueno, pues simplemente en las zonas de las dos hebras Repasarlo otra vez con una hebra y ya está Pero es que creo que, bueno, pues que ha quedado muy bonito Con una sola hebra La parte de los patos Luego, por ejemplo, veis la cuerdita del trineo Que va tirando Doña Oca Esa está hecha a dos hebras Porque claro, tenía que resaltar más Y bueno, así lo pedí a la diseñadora Entonces sí que lo puse a dos hebras Deciros que lo he hecho con el Pater Keeper Madre mía, deciros Me estoy aficionando al Pater Keeper Cómo me gusta bordar con ese programa Es que me encanta Y bueno, la verdad es que con el Pater Keeper Pues mirad, fenomenal Os voy a decir Ay, que os muevo Os voy a decir, bueno, pues así un poquito los datos Que los tengo aquí apuntados A ver Mirad, este lo empecé el 6 de diciembre Y la labor tiene 73 por 51 cruces Tiene 21 color en total Y bueno, pues todo se hace una cruz completa Menos este colorcito de aquí abajo Que es el suelo Que es media cruz Pero va, es muy poquito Y está todo hecho con hilos CXC Es íntegro con hilos CXC Me encanta cómo cubre Y esta es una Lugana Sveigar color gris De la tienda de Punto de Cruciarte Y para estos proyectitos que son tan pequeños Esta Lugana 25 Buah, es que me gusta muchísimo Es que quedan las cruces tan bonitas A ver Mirad Es que quedan Mirad qué bonitas quedan las cruces Me encantan cómo quedan Me gustan mucho, mucho, mucho Y bueno, pues deciros que esto Va a ir montado estilo, creo En principio estilo banner Sí, porque creo que así Le voy a buscar una telita así Navideña Pero que no tenga mucho dibujito Y bueno, haré una combinación de telitas A ver si voy a la tienda Donde yo normalmente compro las telas Aquí en Cáceres Que seguro que hay alguna Que le va a ir fenomenal Y bueno Lo finalicé El 3 de diciembre Así es que bueno Pues aquí Aquí tenéis Don Pato y Doña Pata Y Antes de Navidad Porque lo tengo que tener antes de Navidad Os enseñaré El que va a ser Sorpresa para mi madre Pero bueno, ya os digo Que os va a sonar muchísimo 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 Y bueno No tengo así Nada más que Que contaros Que espero que Ya sé que es un vídeo Muy cortito Muy cortito Muy cortito Pero es que La labor es chiquitita Así es que bueno Aunque haya sido un vídeo Muy cortito Espero que Este ratito Estos 10 minutitos Ha sido un poquito largos Que ha durado el vídeo Que hayáis estado Entretenidas Que Bueno Pues eso Que os haya gustado Espero veros en mi próximo vídeo Que bordéis Mucho 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 Pero sobre todo Haced lo que os haga Más felices Adiós H� H H